Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx En los estados de Tabasco, Chiapas y Veracruz suman más de 368 mil damnificados por las inundaciones de las semanas recientes. El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó visitas a albergues de Tabasco donde cientos de personas permanecen refugiados. Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, agradeció a los países y empresas que han enviado ayuda humanitaria. La Secretaría de Bienestar alertó sobre información falsa que circula en redes sociales para acceder a los apoyos que otorga el gobierno federal en los municipios afectados por las inundaciones en Tabasco e hizo un llamado a la población a no dejarse sorprender y evitar ser víctimas de un engaño o posible delito. La Fiscalía General de Justicia capitalina inició una carpeta de investigación por homicidio culposo tras la explosión en el edificio de la Colonia Morelos en la Alcaldía Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se disculpó públicamente con las familias de Alan y Héctor, los niños mazaguas asesinados en el centro de la Ciudad de México. En otro tema, informó que a partir del miércoles de la próxima semana iniciarán la aplicación de pruebas rápidas de COVID-19. El personal médico que ha trabajado durante este año en la lucha contra la pandemia será reconocido en el aniversario de la Revolución Mexicana. En México son ya 98.259 fallecidos a causa de COVID-19. Además, nuestro país ya suma más de un millón de casos confirmados. En total, un millón 3.253, de los cuales se reportan 5.860 en las últimas 24 horas. La capital del país permanecerá en semáforo naranja con alerta. Antros, bares y cantinas de la Ciudad de México permanecerán cerrados por 15 días, mientras que restaurantes y gimnasios deberán operar con horario reducido a partir de este lunes. El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, presentarse ante las autoridades luego de que se emitió una orden de aprehensión en su contra por los delitos de peculado y ejercicio indebido de funciones. El secretario general de Gobierno del Estado de México, Ernesto Némer Álvarez, dio positivo a la prueba de COVID-19. Juan Carlos Guerra López Negrete, diputado local de Chihuahua, presentó una iniciativa de ley que pretende facilitar el acceso y uso de armas de fuego con la finalidad de defenderse de robos y asaltos. En el Estado de México, Miguel Ángel, el joven que disparó y mató a su amiga en calles de la colonia Plan de Ayala, en Aucalpan, fue sentenciado a 43 años y 9 meses de prisión en el penal de Barrientos. La Ciudad de México contará con un nuevo organismo de transporte público que operará el sistema cablebus y su creación será en el 2021. En el mundo, el gobierno de Austria anunció un estricto confinamiento ante la incesante subida de los contagios de COVID-19. Entrarán en vigor el martes y regirán hasta el próximo 6 de diciembre. Un incendio en un hospital COVID-19 en Rumania dejó como saldo al menos 10 muertos y 7 heridos.